Vamos a dar inicio al seminario de materia con esa de hoy martes 17 de mayo. La presentación de hoy está a cargo del estudiante doctorado Johan Ospina y quien nos va a hablar sobre, hacia el estudio, el control óptico de excitones en pozos cuánticos semiconductores. Bueno Johan, adelante. Bueno, buenas tardes. Entonces, bueno, principalmente la idea es mostrar las primeras ideas que tenemos para abordar el problema de estudiar excitones en pozos cuánticos semiconductores de materiales dos dimensionales. Principalmente entonces, digamos que estos son como las primeras, el primer abordaje para tratar este problema y aún he estado mirando varios sistemas que potencialmente pueden ser interesantes por las aplicaciones tecnológicas que pueden ofrecer. Entonces, el orden de la presentación va a ser este. Vamos a hablar primero un poquito de pozos cuánticos, de lo que hemos escuchado de pozos cuánticos y cómo sería un pozo cuántico experimentalmente, sus propiedades y características principales, qué es un excitón y cómo se puede escribir un excitón. Después vamos a introducir una forma de estudiar la dinámica de estos excitones por medio de las funciones de Green. Y finalmente vamos a ver una perspectiva o algún ejemplo o un posible o potencial sistema donde se puede aplicar el estudio de excitones. Entonces, la motivación. ¿Por qué estudiar excitones en esas estructuras semiconductoras? Entonces, los excitones son el principal, digamos que mecanismo para la emisión y la absorción de luz en ese tipo de sistemas. Por esta razón, digamos, son interesantes y si se quiere entender o tener un control óptico en este tipo de sistemas. Recientemente, digamos que se ha intentado controlar la emisión de excitones en dispositivos optoelectrónicos que están basados en pozos cuánticos, con TMS, con materiales dosdimensionales. Y un aspecto interesante es que los materiales dosdimensionales tienen un apantallamiento o los excitones sufren un apantallamiento menos reducido comparado con los materiales en tres dimensiones. Lo que lleva a que las resonancias de los excitones se noten mucho más, incluso, digamos, a temperaturas ambientales, a temperaturas muy altas. Lo cual, digamos, puede ser interesante en algunos dispositivos optoelectrónicos. Bueno, entonces, inicialmente, pues, nosotros estamos familiarizados con los pozos cuánticos. Si tenemos, por ejemplo, un pozo cuántico cuadrado, con un potencial finito, se puede escribir, si uno quiere escribir la presión de Schrödinger dentro del pozo, tenemos que está dado de esta forma y tiene soluciones armónicas. Y si queremos ver las soluciones fuera del pozo, tenemos una presión de Schrödinger de esta forma, donde las soluciones son exponenciales. Entonces, si uno quiere ver la forma del estado base para la primera, la función de onda del estado base para, para fuera, digamos, cuando tenemos las soluciones fuera del pozo, tenemos que ellas decaen de esta forma suave. de forma exponencial. Y si queremos ver la función de onda del primer estado excitado, tenemos este decaimiento en las paredes de forma exponencial. Y en este tipo de sistemas se pueden identificarse en otros casos, si uno es cuando la energía, esta energía, es menor que el potencial. Y en ese caso hablamos de estados ligados, ¿sí? Dentro del pozo. Y cuando la energía es mayor que el potencial, hablamos de estados continuos, donde estas energías no son restringidas. No necesitan ser acotadas de ninguna forma. Ya en un caso, ya en el experimento como tal, un pozo cuántico hecho de semiconductores consiste en un material semiconductor que aquí sería, que estaría en la mitad de dos materiales también semiconductores. En este caso, este pozo cuántico es hecho de, los materiales que están a los lados son hechos de arsenuro, arsenuro de aluminio. Y el que está en la mitad, pues, es un material también semiconductor. Entonces, la idea es tener este arreglo siempre. ¿Y cómo funciona el pozo cuántico? Entonces, en el pozo cuántico, el material que está en la mitad, que es semiconductor, tiene una energía mínima de banda de conducción que es menor que la energía base o mínima de la banda de conducción de los materiales que están a los lados. De forma que esta diferencia es la que crea el potencial, el potencial que confina los electrones en este caso. Y lo mismo aplica para la banda de valencia. Entonces, la diferencia entre los dos materiales es que el que está en la mitad va a tener una energía mínima de la banda de conducción menor que los que están por fuera. Entonces, uno puede escribir esa energía como esa energía S mínima más las energías propias de, digamos, de la banda como tal. Entonces, ya no es una energía, ya no partimos de cero, de energía cero, básicamente. Eje es la energía, es el gap que está dado por la diferencia entre el mínimo valor de la energía en la banda de conducción menos el máximo valor de la energía en la banda de valencia. Y en este caso hablamos de una masa efectiva. Y la ecuación de Schrödinger, en este caso, se puede escribir similarmente con el cambio de la masa, que sería una masa efectiva en este caso. Sí, entonces, interesante es mencionar que las propiedades, digamos, del pozo cambian si cambia, por ejemplo, el tamaño. Digamos, esto va a ser lo más interesante por la influencia que tiene en los exitones, por ejemplo. Entonces, como les había mencionado antes, pues tenemos unos estados ligados que están dentro de la energía del gap y unos estados continuos. Estos estados ligados que podemos ver tienen una forma, pues son, digamos que tienen esta forma en las energías, las autoenergías, tienen una forma que depende o donde parten, ya no parten de cero, sino que parten de un valor mínimo en la banda de conducción y la banda de valencia, respectivamente. Listo. Por otro lado, tenemos los exitones. Entonces, pues digamos que un exitón se puede considerar como una cuasi partícula que surge de la cople por medio de una interacción de Coulomb. de un electrón y de un hueco. De un electrón en la banda de conducción y de un hueco en la banda de valencia. Cuando, digamos que estos exitones se tienen confinados en un pozo cuántico, digamos que surge algo interesante y es que los exitones, la energía de enlace del exitón aumenta. Como les mencionaba anteriormente, esto hace que las resonancias sean más visibles. Entonces, por otro lado, pues se pueden identificar dos tipos de exitones, dependiendo de si la interacción de electrón hueco abarca una celda o varias. Y, pues, son llamados, uno es el exitón de Frenkel y el otro el de Vanier-Modd, exitón, si no se llama. Y, en este caso, pues, también como podemos ver aquí, podemos observar hay estados ligados y estados continuos, que son los que nos interesa, pues los que vamos a intentar encontrar con la teoría que nos va a permitir hallar la dinámica del sistema. Y, bueno, digamos que en esta diapositiva podemos ver cómo serían o cómo se podría localizar o entender estas energías que surgen cuando tenemos los exitones. Entonces, estas energías, las energías ligadas o discretas que entran dentro del Van-Gap, del material, se pueden describir como, o se pueden definir como la energía del gap menos la energía del enlace del exitón. Y si uno quiere observar un espectro de absorción, por ejemplo, con o sin efectos exitónicos, ¿qué se podría ver? Sin efectos exitónicos, si yo grafico el cociente de absorción en función de la frecuencia, en este caso, yo vería una línea punteada, sería mi gráfica, sería esa línea punteada que está acá. Cuando hay efectos exitónicos, digamos, en este caso, cuando, básicamente, cuando tenemos una interacción de Coulomb entre el electrónico y el hueco, surgen, pues, unas energías, digamos, en esta parte donde inicialmente no había energías o resonancias. Y, básicamente, eso es lo que, pues, lo queríamos ver en un diagrama de absorción. Interesante y, digamos, bien importante es que, en el caso de los exitones, estos son muy sensibles a efectos de alargamiento de la línea. Entonces, cualquier impureza o, digamos, cualquier imperfección en la forma como se crean los pozos cuánticos con estos tres materiales, cualquier imperfección o asimetría, puede hacer que el alargamiento de línea sea muy grande y, pues, no se pueda usar, digamos, en alguna aplicación porque las resonancias no tienen la resolución que uno necesita. Bueno, entonces, ahora vamos a mirar una forma de describir la dinámica, de encontrar las sustoenergías y las opusiones de los exitones usando opusiones de Green. Entonces, el problema que vamos a ver, básicamente trata un pozo cuántico, como lo hemos visto anteriormente, un pozo cuántico en tres dimensiones. Los materiales son arsenuro de galio para el material que está en la mitad y arsenuro de aluminio para los materiales que están en los lados. Entonces, ¿qué es lo interesante de este caso y por qué vamos a usar esta función de Green? La idea es usar la función de Green y la relación que hay entre esta función de Green y la absorción óptica en un pozo cuántico, teniendo en cuenta singularidades y trabajando en el espacio de momento. Esto va a permitir trabajar en el espacio de momento y usando esta descripción de opusiones de Green nos permite encontrar las soluciones para estados ligados y para estados continuos, contrario a como se hace con algunas técnicas donde se debe usar el principio del método variacional para encontrar los estados ligados y otras aproximaciones para encontrar los estados continuos. Interesante también es mencionar que esta teoría de este desarrollo, digamos, se basa en la analogía del átomo hidrógeno y la interacción del electrón con el núcleo, con el protón. Entonces, vamos a tener un problema similar en forma, en este caso, la similitud entre el electrón y el protón y ahora el electrón hueco, mediados por una interacción de Coulomb. Entonces, la idea es relacionar la susceptibilidad óptica con la función de Green del excitón y para ese fin escribimos la susceptibilidad óptica como la conocemos de óptica lineal y nos vamos a recibir solamente al caso lineal de la susceptibilidad donde la susceptibilidad óptica depende de los elementos de dipolo de matriz que están dados por este valor de acá, esta M y lo que se va a hacer es reescribir esa susceptibilidad óptica en términos de los estados del excitón y los estados del excitón que serían esta X de acá se puede escribir como una superposición o una acumulación lineal de los estados del hueco y del electrón. Lo que se hace entonces es un cambio de base básicamente. Lo que se hace es describir escribir el estado del excitón colocando un electrón en la banda de conducción de la banda de violencia colocarlo en la banda de conducción. Entonces, lo que se puede hacer es plantear una ecuación solamente para el electrón y solamente para el hueco. Entonces, fíjense que esta ecuación contempla un potencial el potencial del pozo cuántico para el electrón que depende de la diferencia de energías de las bandas de conducción de los dos materiales y depende de un potencial de pozo cuántico para el hueco que depende de las diferencias de energía entre la energía mínima de la banda de valencia la energía máxima de la banda de valencia de cada material. En este caso, f es el campo. Lo que tenemos aquí es que tenemos un pozo cuántico al cual se le aplica un campo eléctrico pero ese campo eléctrico se le aplica, digamos que no es constante simplemente se perturba el sistema en un momento específico. Y las funciones de onda para el electrón en el hueco se pueden describir en términos de las funciones en términos de las funciones de bloc en la parte periódica de las funciones de bloc y lo que se puede se llega entonces a partir de estas soluciones se llega a una ecuación de esta forma que es llamada la ecuación de más efectiva para los exitones que es específicamente la ecuación de autovolores que nos da a nosotros las autoenergías del exitón entonces en esta ecuación la energía Nmk Nmk de K está dada por la energía del gap más la energía la energía del del electrón y del hueco solamente que estas energías del electrón y del hueco ahora no van a arrancar de cero sino que van a ser pues van a ser arrancar de una energía mínima en la banda de conducción y de una energía máxima en la banda de valencia entonces en esta ecuación digamos que tenemos el término de interacción el término que vemos acá que es el término de interacción que depende del potencial o del potencial de Coulomb es el que nos va a dar la información exitónica básicamente sin embargo este potencial como ustedes lo pueden ver acá que estaba por esta por esta ecuación por esta expresión tiene pues una singularidad en K igual a K' entonces para poder solucionar esta ecuación se inicialmente se debe tratar esta singularidad bueno entonces la función de Green entonces se puede relacionar como vimos anteriormente se puede relacionar con la susceptibilidad que la escribimos de esta forma la función de Green la podemos escribir en similitud con esa susceptibilidad de esta forma entonces básicamente lo que tenemos acá es que si nosotros encontramos la función de Green podemos encontrar la susceptibilidad y a su vez de la parte imaginaria de la susceptibilidad se puede encontrar en el gráfico de absorción en función de la frecuencia que es nuestro interés en este caso gamma es el ancho de línea media altura que pues es un término que se introduce fenomenológicamente en este caso en esta descripción que se está haciendo se introduce fenomenológicamente y h barra omega sería la energía del fotón y e x es la energía del excitón que viene a por toda esta suma que está acá ah no no la hemos definido todavía bueno entonces casos particulares de esta ecuación que tenemos aquí que es la función de Green del excitón sería el caso donde el potencial pues no tengamos potencial de Coulomb y el caso dos dimensional entonces en ese caso solo nos quedamos con el primer término de esta ecuación y podríamos encontrar la función de Green en ese caso entonces en ese caso nos vamos a quedar para el caso sin potencial y en dos dimensiones la función de Green tiene esta forma donde la energía et aquí es la suma de la energía del gap más la energía del electrón y del hueco y la masa reducida efectiva se puede escribir como la suma del inverso de las masas efectivas del electrón y del hueco entonces esta sería la solución para el caso sin potencial y en dos dimensiones que sería nuestro G0 si nosotros queremos considerar la ecuación integral para la función de Green total entonces en el caso en que tengamos un potencial diferente de 0 o una interacción X que puede ser constante la ecuación integral para la función de Green total será de esta forma entonces tenemos un término que es el término para el electrón libre o el caso libre y el caso con un potencial esto digamos que a partir de esta ecuación de aquí nosotros podemos encontrar la función de Green considerando un potencial teniendo en cuenta que nuestra fusión G0 se puede encontrar desde esta primera expresión inicial ese sería como el método para encontrar las dos fusiones que en este caso son representadas por esta función de Green entonces para el caso de sin potencial de Coulomb y en dos dimensiones uno puede ver que la dependencia de G de la función de Green con la frecuencia se comporta como es esperado en función del parámetro gamma entonces básicamente lo que hace uno es solucionar el caso libre y a partir de esa ecuación si tengo potencial constante yo puedo encontrar la G para ese potencial constante o la función de Green para ese potencial constante que implica tener básicamente las autofusiones que me dan las autoenergías del sistema pero si yo tengo el caso donde este potencial ya no es constante y pues digamos que es un potencial tipo Coulomb voy a tener algo más complejo y voy a tener que tratar con una parte singular de ese potencial y solucionar todo digamos que solucionar el sistema ya con este con este potencial para solucionar el sistema en este caso tenemos que tratar la parte singular del potencial y para este fin lo que se hace es dividir el potencial en una parte que contenga la singularidad y otra que no contenga la singularidad y después se suma y se resta este término de acá que va a hacer que cuando K y K' sean iguales se me anule la parte singular del potencial que es lo que necesito finalmente y me quedo con una solución que no tiene la singularidad entonces a partir de este de esta ocasión de acá o esta expresión de acá que en su forma digamos tiene la misma forma y funcionalmente es la misma ocasión de Bete Salpete podemos encontrar la información excitónica del sistema entonces para esta biografía o este artículo que estábamos revisando encontramos que por este método el método de las organizaciones de Green se puede pues se tiene digamos una mejoría muy grande comparada con el método tradicional que es usar el método variacional y en los órdenes digamos si aquí estamos graficando la parte imaginaria de la la perspectividad B2 o básicamente la parte imaginaria de la susceptibilidad en función de la energía del fotón vemos que las líneas punteadas son son las soluciones con el método variacional y los punticos negros serían las soluciones usando el método de Green entonces en un caso en los dos casos o se sobreestima o se subestima se subestima las las absorciones en el método variacional comparado con el método de funciones de Green pues digamos que este método en general ofrece pues soluciones primero se pueden encontrar las soluciones directamente las soluciones para estados ligados o para estados continuos y ofrece pues un mayor agregado o mayor correspondencia con lo que se espera por otro lado si se comparan los datos experimentales con los que se obtendrían numéricamente con el método de la función de Green se obtiene también pues un agregado interesante en este caso en la gráfica vemos que en cada curva en la izquierda vemos el caso de la transmisión en un pozo cuántico en función de la energía del fotón para diferentes intensidades del campo eléctrico en la gráfica de arriba para cuando la polarización es paralela y cuando la gráfica de abajo cuando la polarización es perpendicular es decir el campo eléctrico es perpendicular sí entonces si ustedes se fijan el método de funciones de Green pues ofrece digamos una correspondencia alta sin embargo digamos hay una disminución en la absorción como se puede como se describe o se puede encontrar usando el método de funciones de Green y también hay un ensanchamiento de las líneas de absorción en el caso numérico usando las funciones de Green entonces digamos que esas serían como las desventajas porque digamos que no se no hay como una no se digamos que no se ha explicado bien esta parte en términos de correspondencia entre datos experimentales y las soluciones numéricas usando funciones de Green entonces este tipo de esta teoría o este método usando funciones de Green se puede aplicar y la idea se aplica a sistemas que para nosotros pueden ser interesantes por ejemplo para hacer control óptico de excitones en pozos cuánticos dos dimensionales y en estos casos por ejemplo uno puede partir de un jamiton del excitón que depende explícitamente del tiempo en este caso si tenemos un campo un campo electromagnético siendo aplicado constantemente y es un campo que oscila en el tiempo periódicamente entonces lo que se puede hacer por ejemplo en este caso es convertir este este ámbito que yo tengo acá que depende del tiempo y donde el vector potencial está descrito de esta forma y el vector y la energía potencial dada a la interacción de Coulomb está de esta forma es decir que tenemos un problema similar que hemos tratado anteriormente donde el excitón pues se debía a esta interacción tipo Coulomb en este tipo de problemas se puede básicamente pasar de este Hamiltoniano dependiente del tiempo a un Hamiltoniano estacionario efectivo ¿cómo se hace esto? lo que se hace inicialmente es hacer una transformación unitaria que me permite desacoplar el momentum con el vector potencial y transferir la dependencia temporal de la energía cinética a la energía potencial así de forma que yo quedo con un Hamiltoniano como este que está acá abajo donde el vector R es un vector que me describe la trayectoria circular en el plano en este plano del pozo cuántico y yo puedo encontrar un Hamiltoniano efectivo de esta forma que es similar que es similar al Hamiltoniano efectivo que uno encuentra cuando está trabajando el problema del átomo de hidrógeno donde R es la coordenada el vector que me representa la coordenada del centro de masa del excitón y R pequeño sería el vector que me representa la distancia la posición relativa entre el hueco y el electrón y mu aquí es la masa reducida del excitón entonces podemos pasar de un problema dependiente del tiempo a un problema con un Hamiltoniano estacional efectivo básicamente y a partir de este Hamiltoniano efectivo podemos usar la teoría que mencionamos anteriormente sobre funciones donde usamos funciones de Green interesante en este tipo de sistemas es que uno puede encontrar que las funciones propias de Hamiltoniano como tal digamos que muestran que yo puedo sintonizar yo puedo modificar la emisión excitónica en términos de la frecuencia de emisión y yo puedo modificar el alargamiento de línea simplemente modificando la intensidad la intensidad del campo inicial y la frecuencia de este campo inicialmente entonces lo que se puede obtener básicamente es un control óptico de excitones en estos pozos cuánticos simplemente digamos modificando dos parámetros en el campo y yo puedo escribir la dinámica usando la aproximación confusiones de Green para exitones entonces esta sería la presentación muchas gracias bueno muy bien vamos a la sección de preguntas comentarios a ver quien tiene alguna pregunta algún comentario le junta la mano aquí virtualmente o directamente lanza la pregunta vamos a ver preguntas sobre esta presentación comentarios de pronto esas últimas gráficas que mostraste si si me explicas otra vez digamos que que significa digamos porque yo creo que ahí digamos lo vemos como importante para lo que estamos haciendo pero de pronto si me me explicas mejor lo que lo que lo que significan esas gráficas gracias si entonces básicamente tenemos en la primera podemos ver cómo cambia la la emisión si o la frecuencia de los fotones emitidos en función de la de la frecuencia con la que estamos irradiando el pozo cuántico y dependiendo de la intensidad también con la que se está irradiando entonces pues uno puede ver aquí que hay un aumento en esa o hay un corrimiento de esa emisión de esa frecuencia de emisión cuando la intensidad con la que se irradia es mayor y cuando la frecuencia con la que se irradia pues es menor y en el en la gráfica de abajo uno puede ver que se puede ver es el el alargamiento de líneas el alargamiento radioactivo y pues bueno esto es particularmente interesante en las aplicaciones pues tecnológicas porque lo que uno quiere es un alargamiento pues un menor alargamiento poder controlar ese alargamiento entonces aquí también se puede observar en función de la frecuencia con la que se irradia el pozo cuántico y de la intensidad con la que se irradia el pozo cuántico cómo cómo cambia el alargamiento de línea el gamma entonces vemos que en este caso la relación es pues es inverso o sea el alargamiento disminuye si aumenta la la intensidad de con la que se irradia y si la frecuencia y si la frecuencia con la que se irradia también es menor entonces eso sería básicamente lo que lo que dicen estas gráficas super y esto es para una privacidad de pozos cuánticos eso es para un pozo cuántico o para un arreglo de pozos cuánticos perdón que llegue un poquito tarde es para un pozo cuántico y con un digamos que siendo irradiado constantemente con un campo con un campo ok ok bien muchísimas gracias pero en esta última gráfica que usted muestra y cómo varía eso con la intensidad parece entender en su planteamiento que este iba a hacer solamente óptica lineal y en la óptica lineal en principio los resultados no deberían depender de la intensidad de la luz aquí está aquí está yendo más allá de la óptica lineal con estos resultados sí probablemente no digamos esto es sólo como un tipo de sistema que se puede trabajar bajo usando funciones de green pero digamos el caso visto fue para el caso lineal sin embargo se puede aplicar también para el caso no lineal y cómo utiliza funciones de green en el caso no lineal no 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 sabría responder esa pregunta bueno le damos pendiente alguna otra pregunta o comentario sí buenas tardes Johan sí adelante no sé si también en este formalismo hablaste de un campo eléctrico aplicado y si es así que se si en tu investigación has visto que se podría esperar para ese corrimiento de pues de la luz y de la frecuencia y también de ese ancho en función del campo eléctrico si viste algo en tu búsqueda no digamos el ejemplo tratado visto con las funciones de green fue solamente para o sea se aplica un campo pero para perturbar el sistema pero no se pero no se mantiene ahí en este caso pues si es un campo constante y aplicado sin embargo para este caso no lo he revisado pues la idea es digamos usar la teoría de funciones de green para este tipo de casos ok listo gracias alguna otra pregunta o comentario bueno yo no veo ninguna mano levantada entonces si es así pues terminamos por hoy gracias a todos y nos vemos el próximo martes adiós chao chao gracias chao 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 Gracias.